Comenzamos con las halachot de Yemim Norayim, que son halachot de Rosh Hashanah. Y las halachot de Rosh Hashanah comienzan con las halachot de Selichot. Dice el Shuharuch, no hagim lakum ve ashmoret. Lomar Selichot ve Tahaonim. Se acostumbra levantarse en la madrugada para decir Selichot y decir suplicas a Hashem. Desde Rosh Hashanah en adelante, hasta Yom Kippur, se acostumbra que... Así dice el Shuharuch. Primero vamos a ver la costumbre del Shuharuch y después seguimos viendo la costumbre de los Ashkenazim. Dice, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo que se acostumbra a levantarse en la madrugada? Ya que al final de la noche, acá el Shuharuch es cuando está navegando en el mundo. Y es un momento de Etratzon, es un momento de voluntad delante de Hashem. ¿Y por qué se acostumbra a partir de Rosh Chodesh, a partir del siguiente día de Rosh Chodesh? Ya que en ese momento había subido Moshe Rabbenu a subir, a recibir las segundas tablas. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? La primera vez que Moshe Rabbenu subió a recibir las tablas, ¿cuándo fue? En Shavuot, el sede de Sivan. Bajó en Yudzay Metamuz. Cuando vio que hicieron el Ege Lazab, el becerro de oro, rompió las tablas. Al día siguiente, Moshe Rabbenu subió de nuevo al Shemaim. Yudzay Metamuz, estuvo 40 días y 40 noches, ¿para qué? Para pedirle a Hashem que perdone por el becerro de oro. Bajó y después subió de nuevo, por tercera vez al Shemaim, Moshe Rabbenu, 40 días y 40 noches para recibir las segundas tablas. Ahora, entonces, en total estuvo Moshe Rabbenu en el Shemaim 120 días. En la tercera vez que subió Moshe Rabbenu, que en ese momento que fue el Rosh Jode Shilul, hicieron un shofar en todo el Majané, en todo el campamento, y le dijeron a toda Misrael, Moshe Rabbenu subió a la montaña. ¿Para qué se lo dijeron? Para que no vaya a ser que vuelvan a ser Abodaz Dará. Por cuanto que en ese momento, o sea, que no haga el mismo error que antes que el becerro de oro. Por cuanto que en ese momento se despertaron toda Misrael, es un etrat, o sea, no es un momento de qué? De voluntad delante de Hashem. Una pregunta. Continuamos. ¿Y la tercera? La primera vez subió Moshe Rabbenu 40 días para las primeras tablas. La segunda vez subió 40 días para pedir perdón a Hashem por el Ege Lazad. ¿Y la tercera vez 40 días para pedir perdón? Y la tercera vez 40 días para las segundas tablas. Y bajó cuando en Yom Kippur, cuando Hashem le dijo, Salachti Kidvareja. Ahorita dijimos que cuándo es el momento de hacer el Selijot en la madrugada. Aunque, según lo que se entiende aquí, tiene que ser al final de la noche. Pero hoy en día se acostumbra decir Selijot ya después de que amanece. Así es la costumbre del mundo. Y en verdad, a Filo se acostumbra a veces a Filo de hacerlo después de que sea de día. Y por lo tanto, en verdad, en cualquier momento del día, se permite hacer Selijot. El Selijot no tiene que hacer Dafka en la madrugada. O sea, el Ejadjila es en la madrugada. Pero se puede hacer también, lo ideal es cuando uno se levanta, que lo haga temprano. Y si no, lo puede hacer también en la mitad de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 11, en cualquier momento del día. Uno puede decir Selijot a Filo después de Shahrit. Si uno no se levantó a Selijot, se levantó a Shahrit, muy bien, que diga Shahrit Komiñán. Y después, cuando tenga tiempo durante el día, que diga Selijot. Ahorita dice el Mishnah Gurah, dijimos que es al final de la noche. Dice el Yirot Moshe que acostumbran muchos a decir que a partir de la medianoche. Como a 12 y media de la noche, acostumbran a decir Selijot. Pero antes de la medianoche, está prohibido decir Selijot. De ninguna forma no se puede decir, ni decir Yud Gimel Middot, solamente en Yom Kippur se dice, y no se dice Selijot en ese momento. A Filo que es un momento de apremio, que tienen miedo o algo, cualquier otro motivo, no es Selijot. O sea, Selijot se puede decir durante todo el día, menos a partir de la expuesta del sol hasta la medianoche, aproximadamente 6 horas, que en ese momento no se puede decir Selijot. Pero todas las demás horas del día, se puede decir Selijot. En Israel a las 12 y media de la noche. De la primera vez. No, se puede decir todos los días si quiere uno, a la mitad del medianoche. No, la primera noche es 12 y media, en la madrugada, en la mañana, no se dice Selijot. Sí, así acostumbramos a Shkenazim. Pero el que quiere puede decir todas las noches si quiere, a la medianoche también se puede decir, o también se puede decir la madrugada de cualquier forma. No, en la madrugada la hacemos media hora, no más. Solamente, y hasta Adnetarín cuando se hace. Ahorita vamos a llegar a Talal Negru. Nosotros hacemos Erev Yom Kippur. Ahorita vamos a llegar. Dice el Mishnah B'Ura, está escrito en el Pazuk, Ani, Ledodi, Vedodi, Li. ¿Qué es Rashetevot? Elul. Para decirnos que en el mes de Elul, Akadosh Yerujú está con nosotros. Igualmente, las últimas letras de Ani, Ledodi, Vedodi, Li, son cuatro yud, que suma cuarenta, que son los cuarenta días, desde Rosh Hodesh Elul hasta Yom Kippur. Que en estos días, Akadosh Yerujú está con qué? Akadosh Yerujú está con Am Israel, y la teshuva se recibe mejor. Por eso uno tiene que aprovechar en estos días, para hacer qué? Para aprovechar, hacer teshuva lo que pueda, corregir lo que necesita corregir.